Somos y porque somos, seremos. Y por eso es tan importante venir aquí a reclamar la historia del levantamiento de Villalar. Un levantamiento iniciado por las élites urbanas y la nobleza tradicional castellana, que rápidamente fue absorbida por los estratos populares que radicalizaron esas reivindicaciones al punto de que la historiografía moderna hoy dice que Villalar de los comuneros fue una de las primeras revoluciones modernas de la historia del mundo. Por eso nosotros hoy nos reclamamos dignos herederos de esa lucha y por eso hoy los castellanos y los leoneses, las castellanas y las leonesas mantenemos la firme promesa de seguir luchando para defender nuestra comunidad. 500 años después nos encontramos una comunidad que ha asumido un papel periférico, el gran acuerdo en el que se sumió España en los años 80, el gran acuerdo en el que fuimos sumidos, condenó a nuestro país a una posición dependiente, a una posición importadora que nos ha sometido a la deuda, que finalmente hoy cuando estalla la crisis nos ha obligado a adelgazar los derechos públicos con un gobierno cómplice que ha sido el principal verdugo de su pueblo. Y en Castilla y León esto se ejerce con especial virulencia porque nosotros fuimos una tierra condenada a exportar históricamente mano de obra barata, como lo fueron nuestros padres y nuestros abuelos, y en la actualidad mano de obra barata y formada que después de estudiar con el esfuerzo de sus familias y suyo personal se ven obligados a servir copas o a limpiar váteres en Alemania y en el extranjero. Esto es inaceptable, compañeros y compañeras. Vamos a pelear para conseguir que esta comunidad luche por una transformación de nuestro modelo productivo deficiente. Exigimos que los servicios públicos sean para generar derechos públicos y no para dar dinero a la empresa privada como generan las privatizaciones que ha realizado la Junta de Castilla y León en las últimas décadas. Exigimos un cumplimiento de la política de salvaguardar nuestros montes, que es un recurso fundamental para esta comunidad y que en este momento, en lugar de dedicarse el dinero a tener trabajadores y trabajadoras durante todo el año como un cuerpo de bomberos forestales que no existe y al que se deniega su categoría profesional de bombero, y encontramos que hay una inmensa cantidad de empresas subcontratadas chupando recursos públicos mientras los bomberos forestales que cuidan nuestros montes trabajan precariamente dos o tres meses al año cobrando un salario de mil euros al mes con un convenio a veces de peón. Esto es inaceptable. Esto es jugar con el bienestar de los trabajadores y con el futuro de los montes y, por tanto, el futuro de la comunidad. Y exigimos, por lo tanto, una transformación de un modelo productivo deficiente. Exigimos una inversión en nuestros campos. Exigimos apostar por la agricultura ecológica, que tiene enormes potencialidades. Exigimos apostar por el cooperativismo, por la economía social. Y exigimos defender la industria en Castilla y León. Pero la industria en Castilla y León, compañeros y compañeras, sabemos muy bien que los que mejor la defienden son sus trabajadores y sus trabajadoras. Y por eso yo hoy quiero rendir homenaje a todos los compañeros que están luchando por la defensa de sus puestos de trabajo. Y hacer mención, por poner solo un ejemplo, a los compañeros de Eberés, de León, que están lanzando una lucha ímproa, una lucha absolutamente extraordinaria por la defensa de sus puestos de trabajo y, por supuesto, de la comunidad. Y por eso hoy exigimos una transformación del modelo productivo. Exigimos que se dé marcha atrás a los procesos de privatizaciones. Y exigimos que se cuantifique la deuda histórica que nuestro país tiene con nuestra comunidad. Y exigimos que esa deuda histórica sea devuelta para poder invertir en las necesidades de creación de empleo y en las necesidades de nuestra comunidad. Y exigimos un plan de empleo garantizado, como el que está proponiendo Izquierda Unida el compañero Alberto Garzón, que nos acompañó hace unos días. Se ha gastado más de un 1,26% del presupuesto para darle liquidez a la banca, para darle la salida a la crisis a aquellos que la generaron. Nosotros proponemos que por menos de un 1%, por menos cantidad, se cree un plan de empleo que genere un millón de puestos de trabajo en España, de los que el 6% entendemos que deben venir a Castilla y León, porque hay que salvar a los ciudadanos, a las ciudadanas, no a la banca, no a la gran empresa. Hay que salvar al país, hay que salvar a los compañeros y compañeras. Y hay que hacerlo en defensa de nuestra memoria histórica, de quienes lucharon toda la vida. Y por supuesto, sabéis que vamos en coalición con ECO a estas elecciones. Y también antes de ello teníamos nuestro discurso ecologista, ahora más marcado que nunca. Y por supuesto quiero hacer referencia a que nunca aceptaremos la presencia de Garoña en nuestra tierra y exigimos su inmediata desmantelación, porque no nos plegaremos a los intereses de una energía que no trabaja en beneficio del pueblo. Muchas gracias compañeros. ¡Salud y república! ¡Suscríbete al canal de España, mañana de la republicana!